Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una demo muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. Hoy os traigo una propuesta bastante extraña de una demo que he encontrado en Steam que se llama Pinball Spire. Y para que lo entendáis en básico, mezcla Pinball con Roguelike y también un poco con Metroidvania. Entonces, empezamos en un tablero y tenemos que ir subiendo de tableros. Como os digo, si son capaces de pulir algunas cositas, a nivel de jugabilidad quiero decir, es un juego que promete bastante. Y lo que vais a ver a continuación, como os digo, es su demo. Y espero que os guste. Un abrazo, os quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!